Pero sí, tío, siempre me pasa, tío, el tiempo conmigo, yo creo que la mejor solución que podría hacer, pero no puedo hacerla porque si no me muero, básicamente, es dormir poco, tío, dormir muy poco para que me dé tiempo a hacer otras cosas, ¿sabes? Pero es que no podía, porque yo soy una persona que necesito dormir por lo menos mis 7 horas porque si no después no soy persona, como el de la que se avecina, pues igual, porque es que me lo noto luego, tío, por ejemplo, ayer dormí una hora, ¿vale? Una hora menos, dormí ayer y hoy me lo he notado un montonazo, tío, a la hora de estar en clase, tío, me estaba quedando dormidito, tío, y yo en plan, uo, ¿qué te pasa, compañero? Y efectivamente es que me estaba quedando dormido, ¿sabes? Porque necesitaba mi hora de sueño, tío, esa hora de sueños se nota, yo la noto, la verdad, yo no sé si es vosotros, pero yo la noto un montón, tío Pero bueno, compañero, hostia, qué gente hay aquí, pero bueno, qué gente hay ahí, tío, por favor, acá en Colombia, el, ¿cómo le decimos? Versus, bueno, aquí es igual, pero aquí lo abreviamos, aquí abreviamos eso Madre mía, han cogido la de esto, tío, no a mí, sobre todo cuando estás a uno de las rachas, eso sí que es una putada Eso sí que es una putada bastante grande Madre mía, tío, se le veía legua, ¿sabes? El pavo Y aparte con el UV, con el UV, ¿sabes? Que es peor todavía, tío, que te vean con el UV Pero, tío, coño, sabes que estamos ahí ¡Ay, que la activa! ¿Cómo fue de fallar eso, tío? Al menos comparta mi dolor, quiere que el agonismo del juego está en mi contra Te imagina, tío Eso sería una putada, te imaginas que eso de verdad pasa La han matado, ¿no? Vale, perfecto Es que no me gusta que estén campeando por ahí, porque se están campeando chungos chungeles, la verdad ¿Por qué no me van a engañar? Por aquí van a aparecer gente, efectivamente aquí hay uno Nos metemos por el otro lado para que nos aparezcan por aquí, efectivamente Recargamos el arma, no nos metemos tanto en el respaldo Este me va a matar, no me mata No sé ni cómo nos ha matado, las cosas como son, no sé cómo coño nos ha matado Pero lo he matado yo, así que, co de puta madre Vale, me voy de aquí Vale, bien, 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 sí señor Sí señor, sí señor, sí señor Vale Vale, bien, 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 bien Esto se llama controlar el respawn, chicos Esto se llama controlar el respawn Tiramos esto Ahora lo estamos controlando bastante bien Eso es bueno, que lo controlemos Vale, nos aparecen por la espalda, que raro que nos aparezcan por la espalda Me dejas tu M27, que nunca viene de mal, la verdad ¿Para qué no me van a engañar? Ahí va a aparecer gente, creo Ahí tiene que abrir uno Muy bien Oye, este arma, pero... Por favor, ¿qué estáis haciendo con otra vida? Este arma Bueno, este arma no, esta, perdón, esta mira, tú Yo me refiero a la mira Vale, voy a tirar el VSA otra vez Porque creo que hay gente por aquí, efectivamente Aquí hay otro Vale, se lo carga mi drone Que está muy, muy bien entrenado Yo creo que entrena mi Warzone Y yo creo que entrena todos los días ¿Te imaginas que entrena todos los días? Tiene una locura Vale, perfecto Rache de 15 Me voy como el que no quiere la cosa La verdad, me voy como el que no quiere la cosa Ahí arriba hay uno Efectivamente Ahí había uno y casi me mata, ¿sabes? Es flipante, pero casi me mata Atrás, en la espalda Efectivamente me lo cargo Muy bien Vale, tiramos VSA Podríamos sacar una locura nuclear, ¿eh? Podríamos estar ahí cerquita, la verdad Porque no podemos engañar Vale, queda un minutete No quiero arreglarme mucho La verdad, para que no podemos también engañar Rache de 20 Que nos sacamos Atrás tienes a uno Matamos a ese Vale Perfecto Tenemos otro por aquí Efectivamente Vale No, por la espalda, por la espalda Por la espalda, por la espalda ¡No! Casi, chavales Casi, tío Casi Eso es lo que me gusta, chavales Me he quedado No sé a cuántos me he quedado La verdad, para que no podemos engañar No sé a cuántos me he quedado Pero eso es lo que más me gusta, tío Meterme a reventar el respawn, tío A reventar el respawn, macho Eso es lo que más me gusta de este juego, tío El meterme y reventar a saco, tío Meterme en todo el puto maldito respawn Y no dejar a nadie, ¿sabes? Eso es lo que más me gusta, chicos De Call of Duty Blackout 2 Bueno De Call of Duty Blackout 2 Y de todos los Call of Duty en general, tío Eso es lo que más me gusta Eso es lo que Si os habéis fijado No he ido a por la recha Sino he ido a A por el respawn, tío A saco Y no me importa Vivo el límite La verdad Coño, yo estoy muero No lo he matado ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Cómo no lo ha matado a ese hombre? Vale, tengo las rachas Obviamente no las voy a tirar Porque ya es tontería Lo que queda de partida Ya es tontería tirarla Vale, me cargo dos ¡Ay! Vinían dos más por ahí, tío Creo que te aparecieron por la espalda Porque tus peones se me tiran el respawn Sí, me han aparecido en la espalda Porque obviamente El respawn la han cambiado Y bueno Por cambiar el respawn Eso es lo que pasa, ¿sabes? Eso es lo que habitualmente Suele pasar siempre Que cuando te aparecen por la espalda Es porque el respawn Hola Ese hombre no se ha dado cuenta De que estaba yo ¡Hostia! Me ha asustado, tío Me ha asustado, me ha pegado, tío ¿Ya has probado el Black Ops 4? ¿Qué opinas sobre el juego? Pues tienes un vídeo en mi canal Sobre la opinión de Black Ops 4 Black Ops 4 yo lo tengo Es más Iba a hacer directo hoy de Black Ops 4 Pero al final no podía hacerlo Porque, bueno, pues Tenía que actualizarlo, básicamente Es la mejor manera de jugar Yo te entiendo Porque a la gente le gusta campeonar En prima de 2019 Lo sé, tío Lo sé Pero bueno Black Ops 4 Mola un montón, la verdad Mola el juego Tienes un vídeo si quieres ver la opinión Yo te invito a que la veas Porque, bueno Es un vídeo el cual Sinceramente lo digo, ¿vale? Es más El juego me ha salido gratis, ¿vale? Porque a mí Activision me ha dado el juego ¿Vale? Por entrar en un torneo y tal, ¿vale? Es por eso Y aún así Lo doy totalmente Doy la opinión Que no me importa Decirla Vale, otro VSA Madre mía, tío Es que La noche va de VSA, ¿sabes? Por lo que veo Vale, pues podríamos sacarnos Bastantes rachas, tío A ver si podemos sacarla Que es lo importante Vale, ahí están saliendo todos Madre mía, me cargo a ese Cuidado por las espaldas Las espaldas son, cuidado, traicioneras Muy traicioneras Madre mía, ese ¿Habéis visto cómo ha muerto ese hombre? Oye, eh Hola Vale Vale Están por ahí No No La ha hecho mal, tío La ha hecho mal La ha hecho mal, la ha hecho Muy mal, tío Me he quedado en un sitio Que no debería haber hecho eso, tío Me cachis en la mal, tío No debería haber Bueno, tú ¿Quién me está disparando tanto? ¿Quién me está disparando tanto, hombre? Uf Vaya bajita buena, ¿no? Vale Aquí hay gente, eh Uy, ahí hay mucha gente, tú Aquí Vale, cuidado Lo he puesto fino, eh Lo he puesto fino de daño Vale Eh Están campeando, tú Están campeando mucho Vaya gente ¿Otro más? Otro Ah Imposible, tío Imposible Contra esta pella Es imposible, tío Que me encanta Meterme en el respawn Es que soy el tonto del respawn ¿Sabes? Soy el tontaco del respawn, macho Es lo que más me gusta Vale Este por ahí Este por allí Van a aparecerme por aquí Más gente, efectivamente Vale Me he cargado A un par de ellos, creo No sé si me lo he cargado A todos, no A todos, no Vale Ay, ese hombre, tío Un salito para Lord Loren Compañero, bienvenido, tío Al directo De Twitch Un directito bastante fresco en Twitch Estás ahí, tío Sal, anda, sal No tengas vergüenza Ay, otro más, tío No me das ni cuenta Un estudio revela que una persona Común debe dormir Entre 7 a 8 horas Yo duermo 7 horas Eh Las personas adultas Pueden dormir Entre 6 y 7 horas Las personas pequeñas Los jóvenes Debéis dormir Por lo menos 8 horas Eso es un estudio Que lo vi hace tiempo La verdad Y es importante dormir Yo os recomiendo Que dormáis mucho Chavales Yo os recomiendo Que dormáis Todo lo posible Y que no paráis De dormir Así es Vale Está tocado Ese hombre Está muy tocado De vida Vale Me voy a quedar sin munición Es lo malo Vale Me cargo también A ese Por la espalda Uf Chaval Ay Que dices Tío Acabo de suscribir A tu canal de youtube Muchas gracias Tío Muchas Muchas gracias Teber Eh Teber Perdón Ay Que lástima Tío Ay Que lástima Tío Ahora estoy cagando O que tío No quiero cagarla Ahora Para lo que queda De directo No quiero cagarla Bueno De partida también Oh tío Me acuesto a las 10 de la noche Y me levanto a las 5 de la madrugada Bueno Son 5 horas que Te recomiendo que duermas un pelín más La verdad Para que no nos vamos a engañar Entre tú y yo Que duermas un poco más Vale Crack Madre mía Que defensa Por favor Madre mía Que locura Eh Esa piña Sal Sal No sales tío De verdad Madre mía No quería salir Le da vergüenza Vale Pues vamos a coger la bandera Obviamente Vale Comemos la bandera De este Está arriba El hombrecillo Está arriba Matamos a este Tiramos a esto Está cogiendo la bandera Crack Ay Por la espalda también Tío En serio Bueno Pues tiramos El huesano Ay Termina la partida 73-19 Tío No está nada Nada mal Me ha molado Me ha molado Mucho la partida La verdad Por donde pones carroñero No te gusta Le daba vergüenza Pues no me pongo carroñero Chicos Porque todo el mundo Utiliza las caraches Y te las puedes encontrar Por el suelo Y es muy fácil De coger munición Básicamente Y te ahorro Y te ahorras De De ponerte una ventaja Básicamente Eh Dios No podría tirar más Está muy bien Penado tío Está muy muy bien 10.000 puntos Sí la verdad que sí 10.000 puntos Que te acabas de sacar ¿Qué tal? ¿Qué tal?